...bueno pues hoy nos encontramos aquí en el Pinar de la Villa... ...hemos venido a soltar tres pollos de cernícalo común... ...muchos de ustedes se acordarán que el día 5 de junio... ...concretamente el día del medio ambiente... ...pues rescatamos tres pollos de cernícalo común... ...que nos habían llamado, que estaban... ...de una manera, habían aparecido de una forma extraña... ...en un patio interior, una zona de aparcamiento de un bloque de piso... ...los compañeros del grupo, tanto Rafael como Alba... ...fueron los encargados de ir a rescatarlos... ...y se encontraron esas sorpresas de que estaban en un sitio sin nido ni nada... ...tenía toda la pinta de que alguien los había depositado allí... ...algo muy extraño... ...en un principio intentamos colocarles un nido... ...para ver si los padres terminaban de criarlos... ...pero tras ponerles ese nido y observar allí un rato... ...a ver si los padres aparecían, los padres no aparecieron... ...así que decidimos de... ...dejarlos allí toda la noche... ...y por la mañana temprano se fue a observar... ...para ver si los padres habían vuelto o no habían vuelto... ...tras estar allí un tiempo... ...se pudo comprobar que los padres ya se habían marchado... ...por los motivos que fueran... ...y no volvían... ...entonces tomamos la determinación de... ...recoger los pollos... ...y entregarlos al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas... ...el Puerto Santa María... ...tras aproximadamente un mes... ...de esta entrega... ...pues ya los animales están bien para ser liberados... ...hoy hemos venido aquí a liberarlos... ...y... ...bueno pues... ...creemos que hemos cumplido... ...una labor... ...que es la que... ...para que estos animales sigan su vida... ...se sigan reproduciendo... ...y nos sigan alegrando la vista... ...decir... ...por si esta persona... ...que los depositó ahí... ...nos ve... ...que lo que hizo es un delito... ...que no se puede hacer... ...y que si alguien... ...la llega a ver... ...y la llega a denunciar... ...pues esto puede tener hasta cárcel... ...por tanto a todo el mundo decirles que... ...en época de cría sobre todo... ...los nidos no se deben de tocar... ...los animales no se tienen que molestar... ...hay que dejarlo que se reproduzcan y se marche... ...y si luego el nido nos molesta... ...como esta persona pensaba que podía ser un nido de palomas... ...pues entonces que lo quite... ...pero en un principio... ...cuando están en reproducción... ...no se pueden molestar... ...y no se pueden tocar... ...así que... ...hoy hemos culminado... ...con la suelta de estos tres pollos... ...aquí en el Pinar de Chipiona... ...para que sigan su vida... ...música... 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 ...música...